Bueno, lo presento a Santiago. Santiago Saletti es argentino. Hizo la licenciatura y el doctorado en la UBA. Yo lo conocí allá por 2009 en una escuela brasilera de probabilidad en Marcias. Trabaja en cosas de probabilidad y mecánica estadística. Después del doctorado hizo un tiempo postdoctorado en la UBA con Matt y después se fue a trabajar a Chile con Alejandro Ramírez a la PUC. Después se tomó un avión y se fue a Technion a trabajar con Oren Luidor y también anduvo por Shanghai, por NYU Shanghai y ahora está volviendo con un cargo de profesora a Chile si la pandemia los deja. Y bueno, nos va a hablar de límite en distribución para el tiempo de cobertura normalizado del árbol binario. Así que adelante Santi y gracias por aceptar dar la charla. Bueno, muchas gracias por la invitación Nico y por la presentación tan completa. Creo que tengo un poquito de problemas de conexión, así que si no se escucha bien, me avisan. Bueno, nada, lo que les quería contar hoy es un trabajo que tengo en conjunto con... bueno, con Oren Luidor y con Cortines... ¿Cómo? Fue tu eco, ahora yo me fijo si... Ah, perfecto. Ok, Oren Luidor, bueno, fue mi supervisor de postdoctorado acá en Israel, en el Tejñón. Él es un profesor del Tejñón, Instituto de Tecnología de Israel. Y hacer Cortines es, bueno, otro postdoc de Oren. Así que entre los tres hicimos este trabajo. Que lo hicimos hace un tiempo ya. Bueno, lo terminamos a finales de 2018. Y si todo anda bien, bueno, quizás en unos meses termine de ser publicado. Esperemos pronto. Así que bueno. Bueno, nada, eso. Límite en distribución para el tiempo de cobertura del árbol binario. Entonces, les paso a contar un poco del modelo que vamos a estudiar. El modelo es bien sencillo. Voy a hacer un poquito de zoom. Ok. Ahí va. Bueno, ahí va. Entonces, el modelo va a ser así. Vamos a tener el árbol binario de n generaciones. Acá yo dibujé el árbol binario de cuatro generaciones. Que tiene una raíz que voy a llamar cero y que va a ser la generación cero. Y después, bueno, tiene una primera generación, una segunda, una tercera y la cuarta. Ok. Así que este es, bueno, t4. Entonces, en el árbol binario, con raíz de n generaciones, que yo lo voy a llamar de ahora en más tn, vamos a considerar un paseo al azar simple a tiempo continuo en los vértices del árbol. Ok. Y, bueno, este paseo al azar lo voy a llamar xn. Y va a ser un paseo que va a comenzar en la raíz, aunque en realidad el punto en donde empieza no importa demasiado. Pero, bueno, para fijar ideas, lo vamos a hacer empezar en la raíz. Y va a tener tasas de transición que son las siguientes. Entonces, si el paseo al azar está parado en algún vértice x del árbol, por ejemplo este, la tasa de saltar hacia alguno de sus vecinos, ya sea, por ejemplo, cero, este o este otro, va a ser uno. ¿Ok? Y a cualquier otro vértice del árbol no va a poder saltar. La tasa de transición va a ser cero. Entonces, bueno, este es el paseo al azar. Otra forma de pensar lo que acabo de decir es que, digamos, si el paseo se encuentra en algún vértice x del árbol, por ejemplo este, entonces parado ahí va a esperar un tiempo exponencial de parámetro igual a la cantidad de vecinos que tiene x. Por ejemplo, si x fuera este, bueno, tengo un vecino, dos vecinos, tres vecinos. Así que va a esperar un exponencial de parámetro tres. Si x fuera este, tengo dos vecinos nada más, así que la exponencial tiene parámetro dos. Y si fuera este, bueno, hay un solo vecino que es el de arriba. ¿Ok? Así que en ese caso es un exponencial de parámetro dos. Bueno, y cuando pasa ese tiempo exponencial de parámetro de la cantidad de vecinos, el paseo al azar elige un vecino al azar, con igual probabilidad, uno sobre la cantidad de vecinos que haya, y salta ahí. ¿Ok? Y desde su nueva ubicación, bueno, vuelve a esperar un tiempo exponencial y vuelve a saltar. Y así se va moviendo por todo el árbol. Bueno, perfecto. Entonces, ¿se entiende cómo es el paseo al azar? ¿Alguna duda? Bueno, cualquier cosa me pregunto. Bien, lo que sucede es que, como yo estoy considerando un árbol de n generaciones, n es finito, bueno, el árbol tiene finitos sitios y el paseo al azar es irreducible, así que a la larga, con probabilidad uno va a terminar visitando todos los sitios del árbol. ¿Ok? Entonces lo que uno puede hacer es definir este tiempo de cobertura, que yo lo voy a denotar T sombrero, su n, después va a haber una versión sí sombrero, así que este va a tener sombrero por el momento, que es, como decía, el tiempo de cobertura del árbol T sub n, que es el tiempo que le lleva a mi paseo al azar visitar todos los vértices del árbol. ¿Ok? Esto es una variada aleatoria, porque va a depender, bueno, de cuál fue la trayectoria que hizo el paseo, y de cuánto tiempo estuve esperando en cada vértice, por supuesto, pero va a ser una variada aleatoria finita con probabilidad uno, y bueno, entonces el problema que nos interesa estudiar a nosotros, y que les voy a contar, es tratar de caracterizar el comportamiento asintótico de esta variada aleatoria en el límite cuando n tiende a infinito. O sea, ¿qué podemos decir de esta variada aleatoria? Bueno, bien. Entonces, el resultado que nosotros probamos con Ser y con Oren es el siguiente. Que, bueno, como ya dije, lo terminamos en 2018, pero, bueno, si todo va bien se va a publicar dentro de poco. El teorema dice lo siguiente. En el límite cuando n tiende a infinito, si yo agarro mi tiempo de cobertura y lo divido por 2 a la n más 1 por n, y después lo recentro por esta cantidad, logaritmo de 2 por n menos logaritmo de n, esta variable, digamos, normalizada y recentrada, converge en distribución a un límite explícito que tiene esta forma, y que voy a empezar a explicar qué es. Entonces, este límite va a ser una suma de dos sumandos independientes. Por eso puse este símbolo acá con más y un círculo, para indicar que los dos sumandos de la suma son independientes. Y donde, bueno, el primer sumando es una variable aleatoria G que tiene distribución Gamble, y eso significa que la función de distribución acumulada es esta que está acá. Después, el segundo sumando es el logaritmo de una cierta constante C estrella, que es positiva, por una cierta variable Z barra. Ahora, Z barra es una variable aleatoria que cumple, bueno, tres cosas. Primero, que es independiente de G, esto lo que los sumandos eran independientes. Después, bueno, que es finita y positiva casi seguramente, así que en particular cuando la multiplico por C estrella le tomo logaritmo, eso está bien definido, es una variable aleatoria, digamos, hecha y derecha. Y por último, esta variable Z barra tiene una distribución específica que nosotros pudimos identificar y caracterizar. El tema es que, Ricardo, ¿querés preguntar algo? No, no. Ah, perdón, me sonaba ahí. Bueno, podemos identificar la distribución de Z barra, pero en este momento explicarles lo que es esta Z barra es un poquito complicado. Así que lo voy a hacer, no sé, en cinco minutos. Bueno, entonces eso es lo que dice el teorema. Que si normalizamos y recentramos de esta manera, el tiempo de cobertura converge a esta variable aleatoria Gamble, que de alguna manera trasladé aleatoriamente con este término, ¿no? O sea, la moví hacia la derecha o hacia la izquierda, una cantidad logaritmo de constante por Z barra. Donde Z barra es una variable aleatoria, cuya distribución les voy a pasar a explicar en un ratito. Bueno, y la manera de interpretar este resultado de convergencia en distribución, una manera así como un poco más traía a tierra, es la siguiente. Que, digamos, cuando n tiende a infinito, lo que está sucediendo con el tiempo de cobertura es que se comporta aproximadamente como, bueno, 2 a la n más 1 por n, por logaritmo 2, logaritmo de 2 por n, o sea que hay un primer orden de magnitud que vendría a ser 2 a la n más 1 por n cuadrado, por logaritmo de 2, ¿ok? Después hay un, como un término de corrección, este orden de magnitud viene corregido con un segundo término de menor orden, que sería 2 a la n más 1 por n log n, ¿ok? Y por último, en este orden de magnitud, el tiempo de cobertura tiene unas fluctuaciones aleatorias, que son de orden 2 a la n más 1 por n, que cuando n tiende a infinito, si lo normalizamos por esto, la distribución de las fluctuaciones tiene exactamente esta pinta. Es una gamble trasladada en una cantidad aleatoria, ¿ok? Bueno, esto es lo que dice el teorema. Entonces, básicamente lo que dice el teorema es cuál es el orden de magnitud del tiempo de cobertura y, digamos, qué orden tienen las fluctuaciones y qué distribución tienen las fluctuaciones alrededor de ese orden de magnitud. Entonces, ¿está claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? Aprovecho para tomar la café. Yo nomás para interactuar un poquito. Si el paseo fuese infinito, es transiente, ¿no? Sí, probablemente. Bueno. No, si el paseo no, si el árbol fuese infinito, dije mal. Si el árbol fuera infinito, sí. Creo que estamos en el caso recurrente nulo, aunque sea, sí. No, acá estamos pensando... En realidad lo que nos interesa es tratar siempre con grafos finitos. Sí, sí. Y el caso quizás interesante, más sencillo de grafos finitos, es el del árbol, que de alguna manera tiene propiedades buenas que hacen que el paseo al azar sea más fácil de estudiar. Entonces, lo próximo que voy a hacer es comentar un poco la historia de este problema y contarles qué otro tipo de problemas similares ha estudiado la gente. Pero en casi todo esto, digamos, siempre lo que interesa es estudiar un paseo al azar sobre grafos finitos, que es cada vez más grande. Perdón, para el resto... Creo que Pablo Leza nos habló de cosas parecidas, ¿no? Todavía en el pizarrón en la época de... ¿Alguien se acuerda, no? Sí, puede ser. Y en la grilla, sí, ¿no? Un coso hiperbólico, en el plano hiperbólico, ¿no? De la grilla voy a hablar brevemente en 30 segundos. Bueno, ¿quedó más o menos claro esto? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, les cuento un poquito la historia del problema, muy brevemente. Y después el resto de la charla es, bueno, contarles un poco la demostración, esencialmente. Entonces, bueno, nosotros lo que probamos es que, digamos, si normalizamos al tiempo de cobertura de esta manera y lo recentramos así, bueno, que tiene el límite en distribución. Eso fue lo que probamos. Entonces, este problema empieza con Aldous, en el 91, cuando él lo que hace es descubrir, digamos, el primer orden de magnitud del tiempo de cobertura. Es decir, que si divido por esto, esto se porta como logaritmo de 2 por n por, bueno, algo de orden 1. Él, bueno, en el 91, de alguna manera empezó con esto. Y después, me voy a saltear a la referencia 5, en un paper así como súper importante, un montón de impacto que apareció en Annals of Mathematics, de Dembo, Pérez, Rosen y Seituni, en el 2004. Ellos hicieron lo mismo, digamos, de encontrar el primer orden de magnitud del tiempo de cobertura, pero para un paseo al azar en un toro discreto de n por n. Es decir, el toro discreto de n por n es este grafo que yo les acabo de dibujar acá, donde los vértices del mismo color están identificados. Entonces, si el paseo al azar está por acá, por ejemplo, y salta al amarillo, bueno, aparece este de otro lado. Y, bueno, y pueden seguir saltando así y demás. Bueno, y ellos, en este paper del 2004, bueno, calcularon cuál es el primer orden de magnitud para el tiempo de cobertura sobre este grafo. Y eso fue como una especie de boom, porque, bueno, para hacer esto tuvieron que introducir un montón de técnicas nuevas. Y que, bueno, que hicieron que a partir de ahí un montón de gente se empezara a dedicar a esto, más allá de que los autores que aparecen acá son siempre los mismos, pero, bueno, un montón de gente empezó a estudiar esto. Y hubo más avances, en particular en el caso del árbol, que es un poco más sencillo de estudiar que el caso del toro. Así que, bueno, después de 2004, junto con Dean, Saituni mostró que hay una corrección de segundo orden al orden de magnitud del tiempo de cobertura. O sea, mostró que si lo dividimos así, esto es igual a esto, menos logaritmo de n, por un término, digamos, de orden 1. Y después, en el 2017, junto a Rossini y Bellius, Saituni mostró, digamos, que los términos que quedan tienen orden 1. O sea, no hay nada, digamos, que crezca con n, de alguna manera, después del segundo término, que es logaritmo de n. Entonces, lo que queda es de orden 1. Y nosotros, de alguna manera, lo que hicimos fue entender cómo es esto. Lo que hicimos fue entender cómo es este término de orden 1, y en particular mostrar que cuando n tiene infinito, este término de orden 1 converge en distribución a algo específico. Entonces, eso fue más o menos lo que hicimos nosotros. Y un poquito después de nosotros, algo así como 6 meses después, Dembo, Rossini y Saituni probaron el mismo teorema que nosotros, utilizando otro método, que es bastante diferente a lo que hicimos nosotros, y bueno, pero salió un poquito después. Y donde, bueno, ellos también caracterizan cómo es este término de orden. Ahora, digamos, lo que quería comentar de esto es que, de alguna manera, todos estos trabajos siguen siempre el mismo método para probar este tipo de resultados, o las mismas técnicas. Y bueno, este paper que salió hace poquito es, de alguna manera, la culminación de toda esta línea de trabajo siguiendo ese método y esa técnica. Lo que nosotros hicimos fue introducir un método nuevo, que está relacionado con, bueno, con el Gaussian Free Field, les voy a explicar qué es eso después, en un ratito. Y básicamente lo que hicimos fue reprobar, o bueno, con el método nuevo, pudimos obtener el resultado completo, sin basarnos en ninguno de los trabajos anteriores, y también, digamos, completar todo, porque llegamos a caracterizar cómo es este término de orden. Entonces, lo que nosotros hicimos es proponer un método nuevo, y con este método nuevo sale todo de golpe, digamos, de una. Hay que trabajar bastante, pero bueno, sale todo de otra. Bien, entonces esta es un poco la historia del problema, hay otros trabajos también, la literatura es extensa, pero bueno, más o menos para comentarles qué se sabía hasta ahora y qué no, bueno, quería charlar un poquito de esto. Bien, bueno, entonces, les quiero explicar ahora quién es Z, quién es esta, perdón, Z barra, quién es esta variable Z barra, que es la que aparece en el límite de distribución de, bueno, del tiempo de cobertura. Entonces, imagínense ahora que tiene el árbol finito, perdón, el árbol binario, pero infinito, o sea, que tiene infinitas generaciones. Y vamos a definir ahora un proceso sobre los vértices del árbol infinito, que va a ser un proceso gaussiano, que lo voy a denotar por H, y bueno, que va a recibir el nombre de campo libre gaussiano discreto, o discrete Gaussian free field, con varianza de aristas submedio, ahora voy a explicar qué es esa varianza. Esto, bueno, no sé si lo conocen, si alguna vez lo escucharon nombrar o no, pero en general se puede definir en cualquier grafo discreto, pero en el caso del árbol es bastante fácil de construir. Y se construye de la siguiente manera. Lo que hay que hacer es, sobre el árbol, digamos, infinito, de infinitas generaciones, poner sobre cada arista, ¿ok? una variable aleatoria normal independiente, de media a cero y varianza a un medio. Vamos a poner la varianza a un medio por cuestiones de normalización, que bueno, no importa, pero nos va a convenir después para las fórmulas que van a poder hacer más adelante. Entonces, en cada una de las aristas del árbol, ponemos una variable aleatoria normal independiente, y después yo les tengo que decir, bueno, cómo se define mi campo sobre cada vértice del árbol. Entonces, por ejemplo, tomo este vértice x, y h en x va a ser la sumatoria de las variables aleatorias normales que puse en cada arista, donde las aristas que tengo que poner son las que corresponden a la geodésica que va desde cero hasta x. O sea, el camino más corto que une cero con x en el árbol, que es el que dibujé en verde. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para este x, lo que tengo que hacer es sumar esta variable, esta, esta que estaba acá, y esta que estaba acá. ¿Está bien? Y en general hago lo mismo para cualquier otro x, y así me queda definido el campo en todo el árbol infinito. Bueno, ¿se entendió más o menos la definición? Sí, creo que es sencilla. Hay una manera equivalente de definir esto, que quizás les resulte útil pensarlo así, que es la siguiente. H, mi campo libre de gaussiano, es un proceso gaussiano en los vértices del árbol infinito, que está centrado, tiene media cero, y tiene matriz de covarianza dada por lo siguiente. La covarianza entre h de x y h de y, donde x e y son dos vértices diferentes del árbol, es un medio, que esto viene por la varianza de las normales, por la generación del último ancestro común entre x e y. Entonces, acá les traje un dibujito, por ejemplo, si este es x y este es y, el x mínimo y es, digamos, el último ancestro que tiene en común x e y. Entonces tengo que ir recorriendo para atrás hasta que las dos geodésicas que van desde cero hasta x y desde cero hasta y coalescen en un punto. Y en ese punto en donde coalescen, bueno, este es el último ancestro común. Y esto que está acá es la generación, el número de generación. Entonces, por ejemplo, x acá está en generación, esta es la cero, la uno, la dos, la tres, y el otro está en generación cuatro. Bueno, el ancestro, el último ancestro que tiene en común está en generación uno. O sea, acá este, el módulo de este, vendrá a ser uno, de alguna manera. Y bueno, entonces, mi campo libre gaussiano es simplemente un proceso gaussiano con estas cubarianzas. Es bien sencillo. Bien, perfecto. Y bueno, lo menciono, digamos, porque capaz que esto les diga algo. Esto, fíjense que coincide de alguna manera con la distancia, bueno, salvo una constante quizás, con la distancia en el grafo que hay entre x e y. Esencialmente. Bueno, sí, por lo menos si están en la misma generación, sí. Así que de alguna manera esta cubarianza mide qué tan lejos están x e y en el árbol. ¿Ok? Cuanto más cerca, cuanto más lejos están, menos correlacionados van a estar estos valores y cuanto más cerca están, más correlacionados van a estar estos valores. Bueno, entonces ahora que tengo el campo libre gaussiano bien definido, lo que voy a hacer es definir un proceso que va a ser una función de este campo libre gaussiano de acuerdo a la siguiente fórmula. Va a ser, bueno, un proceso indexado en los números naturales. Zn se va a definir de esta manera. ¿Ok? No me interesa mucho la fórmula que se la acuerden, no pasa nada. Lo único que puedo aclarar es que, digamos, la variable Zn se construye sumando sobre todo los vértices en ln. Y ln son los vértices en la generación enésima del árbol infinito. ¿Ok? Entonces esto sería L1, L2, L3, L4, y así. Bueno, no sé, tiene una determinada fórmula, no es muy importante para nosotros. Lo que sí es importante es que si definimos el proceso de esta manera, uno lo que puede mostrar es que este proceso es una martingala. De hecho recibe el nombre de martingala derivada porque, bueno, no importa por qué, pero es una martingala. Y además uno puede probar que como martingala tiene un límite casi seguro, ¿Ok? Donde el límite casi seguro es positivo y finito casi seguramente. Este Zn, bueno, capaz no es muy fácil de darse cuenta, pero puede cambiar de signo, no es positivo, ¿Ok? Pero sin embargo, el límite casi seguro de los Zn sí es positivo. Es siempre positivo y finito. Bueno, entonces acá tenemos una variable aleatoria Z que es el límite de esta martingala asociada al campo libre gaussiano. Y yo lo que les quiero... ¿Sí? ¿Podés volver un poquito por arriba? Me perdí en qué es aleatorio en Zn. El campo libre gaussiano. Ah, el H, el H es el... Listo. El H. Listo, listo. Eso es lo único aleatorio. ¿Ok? Bien. Y, bueno, entonces, la variable que aparecía en nuestro teorema es una Z barra. Y acá yo les hablé de una Z que es la que está asociada al campo libre gaussiano. Entonces, ¿cuál es la relación entre Z barra y Z? Bueno, es la siguiente. La distribución de Z barra, que es la que nos aparece a nosotros en el teorema del tiempo de cobertura, es la única solución de la siguiente ecuación. Si yo agarro, digamos, una variable aleatoria con distribución Z barra, o la misma distribución que la de Z barra, el logaritmo de Z barra, cuando le sumo una variable aleatoria independiente de esta manera, que es, bueno, una constante dos veces logaritmo de dos, raíz del logaritmo de dos por Xi, donde Xi es una variable aleatoria normal de media cero y varianza un medio, que es la misma varianza que le puse al campo libre gaussiano en las aristas. Si yo agarro esta variable y le sumo una normal independiente, esto me queda igual en distribución a agarrar este límite de la derivada de, perdón, este límite de la martingala que les acabo de definir, multiplicarlo por cuatro y tomar el logaritmo. ¿Ok? Bueno, no es la caracterización más linda que se nos puede ocurrir de la variable z barra, pero es una caracterización. ¿Ok? De hecho, fíjense que de acá uno podría tomar funciones características. ¿Ok? Y, bueno, la función característica de esto, como es una suma de variables independientes, va a ser un producto de funciones características, la de esto por la de esto. ¿Ok? Y eso me va a quedar igual a la función característica del logaritmo de cuatro z. Así que, como la función característica de esta normal es siempre distinta de cero, puedo pasar dividiendo, y esta ecuación, digamos que está acá, ya automáticamente me dice cómo va a ser la función característica del logaritmo de z barra. ¿Y qué sabes de z? Bueno, de z se saben algunas cosas, pero, o sea, tampoco es... Ok, se puede saber, por ejemplo, la cola, cómo es la cola de z, por ejemplo. Pero cosas muy, muy explícitas, no, porque es, bueno, un límite, una martingala, o sea, no va a ser algo súper bonito, digamos, en principio. Pero se conocen cosas. ¿Se parece a la construcción cuando vos tenés un proceso, ¿cómo se llama?, de ramificación súper crítico, ¿no?, y lo dividís por la esperanza, la n, eso tiene una martingala, tiene un límite. Es exactamente eso. Es eso. Es exactamente eso. Esta variable viene a jugar el mismo rol que juega esa z en los teoremas de proceso de ramificación. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, los objetos con los que estamos trabajando acá son un poco más, no sé, más difíciles, como decir, más complicados, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y de hecho, digamos, este campo libre de océano yo lo definí así, pero uno lo puede pensar como un proceso de ramificación o como un branching random walk en realidad. Digamos, un proceso de ramificaciones donde las cosas que ramifican son paseos al azar de alguna manera. Así que sí, tiene mucho que ver con eso. Mucho que ver con eso. Dale, gracias. Bueno, uy, hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, yo me quedé, se me apagó la pantalla, esperen un segundito. Seguimos viendo tu pantalla, igual, pero... Bueno, yo sigo, entonces, pero no los veo más a ustedes, así que si tienen alguna pregunta me avisan. Dale. Ok, bien. Bueno, bien, perfecto. Entonces, bueno, es una caracterización que es un poco indirecta, pero es una caracterización al fin. Nosotros igual en el paper damos una caracterización un poco más explícita, bueno, no sé si más explícita, pero digamos, una caracterización alternativa a esta z barra y la construimos esencialmente a la z barra como un límite de martingalas de este estilo. donde en realidad digamos, lo que ponemos bueno, entonces, lo que les decía es que esta variable z barra, además de esta caracterización que les mostré acá, se puede construir como un límite de una martingala de este estilo, en donde en vez de poner el campo libre gaussiano, el gaussian free field acá, lo que se pone es una cosa un poquito diferente. Pero bueno, no quiero entrar en detalles con eso, simplemente para decirles que en el fondo esto es también una especie de límite de una martingala, pero de un objeto un poquito más oscuro que este. Ok, bueno, entonces, en lo que queda de la media hora que me queda, vamos a ver si llego con todo, lo primero que les quería contar es hacer algunas cuentitas así básicas como para convencerlos de que el orden de magnitud del tiempo de cobertura es exactamente lo que dije que era. Y después voy a usar estas cuentitas para contarles un poco cuál es la idea de la demostración del teorema. Ok, y voy a contar, no sé, calculo que no voy a llegar a contar todo, pero bueno. Ok, entonces hago unas cuentas para entrar en calor. Entonces, dado un vértice del árbol de n generaciones, voy a definir esta variada de la teoría l sombrero de n t, este va a ser un tiempo de x, como el tiempo local que pasa mi paseo al azar x n en el vértice x hasta tiempo t. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, me fijo en la ventana de tiempo de 0 a t toda la cantidad de tiempo que estuve en x y bueno, eso lo defino como mi variable. Sumo esa cantidad de tiempo que estuve en x y eso es el valor de mi variable. Y ahora voy a definir otra variable que le voy a llamar r de n t que es un poco como la inversa de esto. Es el tiempo que tengo que dejar correr mi paseo al azar x n hasta ver que el tiempo local acumulado en la raíz es exactamente t minocula. ¿Ok? O dicho de otra manera, digamos, si yo acá lo que hago es contar digamos cuánto tiempo estuvo x n en la raíz, bueno, el r n de t es el numerito que tengo que poner acá de manera tal que esta integral me de t. O sea, que el tiempo total acumulado pasado en la raíz sea t minocula. Ese es r n de t. Bien. Entonces, ok, perfecto. lo que vale es lo siguiente, que la cantidad de excursiones que hace fuera de cero el paseo al azar, es decir, el paseo al azar empieza en cero, bueno, la cantidad de veces que se va de cero a recorrer el árbol y después vuelve, hasta este tiempo r n de t, que es el primer tiempo en el que la cantidad de tiempo acumulado en la raíz es exactamente t. Esto que está acá, la cantidad de excursiones es una variada aleatoria de Poisson de parámetro 2t. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, o sea, supónganse que esta es la cantidad de tiempo que yo estuve en la raíz, ¿no? Entonces, yo empiezo en la raíz y estoy ahí sentado, el paseo al azar está ahí sentado, lo voy a poner en azul porque si no no se ve, ¿ok? Así, hasta que en algún momento suena una variada aleatoria exponencial y el paseo al azar decide desatar alguno de sus vecinos e irse a recorrer el árbol. Ahí, el tiempo que pasa en la raíz no crece, bueno, pero después vuelvo a la raíz y sigo acumulando tiempo local. Hasta la próxima vez que suena una exponencial y decido irme fuera de la raíz, hacer un paseo y después volver. Y así, bueno, otra vez, hasta que al final el tiempo acumulado es igual a t. Bueno, cada una de estas cruces es una exponencial de parámetro 2, ¿no? Porque la cantidad de vecinos que tenía la raíz era 2. Entonces, la cantidad de tiempo que tú esperabas hasta irme de la raíz es una exponencial de parámetro 2. Con lo cual, la cantidad de crucecitas que cada una denota, digamos, una excursión que hizo el paseo fuera de cero, es un proceso de ecuasón de parámetro 2. Así que, en particular, la cantidad de crucecitas en cero t va a ser una variada de la teoría de ecuasón de parámetro 2t. Bien, vuelvo al rojo. Ok, eso, una cosa. Está bien. Ahora, bueno, voy más para abajo. Bien. Ahora, si yo fijo un x en la última generación del árbol, las que están en la última generación del árbol de n generaciones, las voy a llamar hojas, ok, son las que están en el final. Entonces, la probabilidad de que mi paseo de XN visite en una excursión a cualquier hoja de abajo de todo, ok, antes de volver al origen en una de estas excursiones, yo lo que digo es que es bastante fácil de calcular con un argumento de la ruina del jugador. Entonces, piensen lo siguiente, digamos, el paseo está acá y decide hacer una excursión. Entonces, para poder visitar X antes de volver a la raíz, lo que tiene que pasar es que, digamos, el vecino que elija para saltar tiene que ser este. Porque si elige este, bueno, seguramente que puede hacer cualquier cosa, pero después tiene que volver a pasar por el cero antes de visitar X. Así que, para visitar X antes de volver, antes de terminar la excursión, tiene que, digamos, tiene que elegir esta rama. Y eso va a pasar con probabilidad un medio, ¿no? Porque las dos ramas tienen la misma probabilidad de ser elegidas cuando salgo en una excursión. Y ahora, una vez que el paseo, digamos, salta a este lugar y estoy acá, digamos, lo que yo quiero ver es la probabilidad de ir hasta abajo de todo antes de volver al cero. ¿Ok? Y yo digo que para calcular esa probabilidad a mí lo único que me importa es lo que hace el paseo al azar mientras se encuentra en esta línea verde. Lo que hace afuera de ahí, digamos, si pasa por acá, baja, sube, o hace lo que sea, en el fondo no tiene ningún impacto sobre el evento de visito X o no visito X antes de volver al cero. Entonces, para calcular esta probabilidad a mí lo único que me importa es qué es lo que hace el paseo al azar restringido a esta geodésica verde. Pero restringido a esta geodésica verde, digamos, el paseo al azar es esencialmente un paseo al azar sobre un segmento unidimensional. Y lo que, digamos, la probabilidad que estoy queriendo calcular es la probabilidad de, estando parado acá, ir hasta abajo de todo antes de volver al cero. Entonces, eso es exactamente un problema de la ruina del jugador, así, unidimensional, y se puede calcular la probabilidad exactamente. Y eso es 1 sobre n, es la distancia al sitio que no quiero visitar, dividido, digamos, la distancia que hay entre los dos extremos de mi segmento, que es n. Así que esta segunda probabilidad es 1 sobre n. Con lo cual, la probabilidad de que xn visite a x en una de estas excursiones es 1 sobre 2n. ¿Está bien? Bien. Eso, lo que me dice es lo siguiente, que la cantidad de excursiones fuera del cero hasta el tiempo rn de t, el tiempo era la cantidad de tiempo que tengo que esperar hasta haber pulgado t tiempo en la raíz. ¿Ok? Que la cantidad de excursiones que visitan x son de vuelta un proceso de Poisson, bueno, o esto es una variable de Poisson, de parámetro, bueno, la cantidad de excursiones que hay en cero t por la probabilidad de que efectivamente visiten a x. Así que esto es una variable de Poisson de parámetro t sobre n. En particular, que la probabilidad de que xn no visite a una hoja fija x en la última generación del árbol en toda esta ventana de tiempo, es decir, hasta haber acumulado t minutos, si quieren, en la raíz, ¿Ok? Es la probabilidad de que una Poisson de este parámetro valga cero. Y esto es exactamente e a la menos t sobre n. Bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, ahora que yo sé esto, yo lo que puedo hacer es calcular la esperanza de la cantidad de hojas que no fueron visitadas en este intervalo de tiempo. ¿Cómo hago eso? Bueno, esto es simplemente sumar las indicadoras de que, digamos, x haya sido visitado, no haya sido visitado. ¿Ok? Entonces, por la línea de la esperanza, esto es simplemente esta probabilidad, que no depende de x, por la cantidad de hojas que tengo en la n-sima generación, que es 2 a la n. Así que, la esperanza de la cantidad de hojas que no visité en este tiempo es 2 a la n por e a la menos t sobre n. Y este conjunto, que es el conjunto de hojas que no visité, lo voy a llamar f de nt, para lo que sigue. Bien, ya casi termino con esta... Bueno, más o menos. Entonces, tengamos esto en cuenta y ahora, por otro lado, definamos otro tiempo de cobertura sin el sombrerito, que es el siguiente. Voy a definirlo así y después les digo la definición exacta. Es el tiempo local que tengo que esperar o que tengo que acumular en la raíz hasta ver que mi paseo al azar visitó todos los vértices. ¿Ok? O sea, ese es, de alguna manera, es el tiempo de cobertura, pero medido en términos de cuánto tiempo estuvo en la raíz. ¿Ok? O sea, dicho de otra manera, es contar el tiempo que tuvo el tiempo local que estuvo en la raíz cuando llegué al tiempo de cobertura. Esa es básicamente mi mi nueva definición de mi nuevo tiempo de cobertura sin el sombrerito. Y entonces, lo que pasa es lo siguiente que, digamos, si este tiempo de cobertura nuevo, que es el tiempo que pasó en la raíz, es igual a un numerito t. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Que cuando llega el tiempo de cobertura, ya no quedan más hojas sin visitar. ¿Ok? Entonces, este conjunto, que es el conjunto de las hojas sin visitar, está vacío. O sea, que si esto es igual a t, t debería ser el mínimo tiempo que hace que este conjunto sea vacío. ¿Ok? Y ahora yo digo que... Tiago, perdón, ese, ese, perdón, una pregunta, ese tiempo es un poquitito más grande que el que a usted te interesa. Sí, un poquitito. Porque vuelve, digamos. Es despreciable. Es despreciable, ¿eh? La diferencia es despreciable. La diferencia que hay entre el tiempo que a mí me interesa y esto, digamos, es que una vez que termino de visitar el árbol, termino de visitar el árbol, tengo que volver a la raíz de alguna manera. Y esa es la diferencia entre el tiempo que a mí me interesa y este que está acá. Pero ese tiempo que yo tardo en volver es despreciable con respecto al orden de magnitud de los tiempos que estoy manejando. Así que en el fondo como que me lo salté de la definición. Gracias. Ok. De nada. Entonces yo digo que el primer tiempo para el cual esto se convierte en vacío, ¿ok? Va a tener más o menos el mismo orden de magnitud que el primer tiempo para el cual acá queda una única hoja. Digamos, la cantidad de elementos en este conjunto es obviamente decreciente. Al principio ninguna hoja fue visitada y a medida que pasa el tiempo la voy visitando así que la cantidad de hojas que no fueron visitadas va bajando. Entonces este tiempo es obviamente más chico que el de arriba. Pero digamos, hay tantas hojas que son 2 a la n que en el fondo el tiempo que voy a tardar en visitar esta última hoja va a ser despreciable con respecto al tiempo total que me llevó visitar todas las demás. Así que este tiempo debería tener más o menos el mismo orden de magnitud que este. Y por lo tanto, bueno, si el tiempo de cobertura es igual a este T, bueno, T debería tener más o menos el mismo orden de magnitud que este tiempo. ¿Ok? Ahora, digamos, si el tiempo S es tal que, digamos, acá queda un único elemento, como en principio el valor de esta variable debería estar cerca de su esperanza de alguna manera, este tiempo el que hace que esta variable valga 1 no debería ser muy diferente o no debería tener un orden de magnitud muy diferente al orden de magnitud que tiene el primer tiempo, digamos, que hace que la esperanza de esta variable sea igual a 1. ¿Ok? ¿Se escucha la lluvia? Porque está lloviendo y se está cayendo el cielo a pedazos. No, no se escucha. Bueno, mejor. Entonces, digamos, si esta variable vale 1, bueno, su esperanza debería ser más o menos 1. Entonces, el tiempo T debería ser, bueno, más o menos tal que la esperanza de la cantidad de hojas que no fueron visitadas hasta tiempo T ¿Ok? sea parecido a 1. Esencialmente. Ese es un poco este argumento por lo menos intuitivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta esperanza? Esta esperanza yo la acabo de calcular arriba. Era 2 a la n por e a la menos t sobre n. Entonces, si yo estoy buscando el tiempo T de cobertura y yo digo que ese tiempo T debería tener más o menos el mismo orden de magnitud que el tiempo T que hace que esto tenga orden 1 ¿Ok? Bueno, lo que puedo hacer es igualar esto a 1 y despejar cómo tiene que ser el T de ahí. Y si hago eso, lo que veo es que el tiempo T tiene que ser aproximadamente como logaritmo de 2 por n cuadrado. Y ahora, acuérdense quién era T. T era el tiempo de cobertura nuevo medido en términos de cuánto tiempo pasó en la raíz. Entonces, lo que me dice esta cuenta es que tengo que haber acumulado un tiempo local de este tamaño en la raíz para haber visitado todo el árbol. ¿Ok? Entonces, de alguna manera lo que me está diciendo es que el tiempo de cobertura tiene este orden. ¿Ok? Medido en tiempos de cuánto tiempo pasé en la raíz. ¿Ok? Pero a mí no me interesa cuánto tiempo pasé yo en la raíz. A mí lo que me interesa es saber cuánto tiempo es el tiempo de cobertura. Cuánto tiempo pasó de verdad. Entonces, ahora lo que digo es que haciendo una cuenta de vuelta del estilo de ruina del jugador, uno puede calcular cuánto tiempo dura en promedio una excursión del paseo al azar fuera del cero. Lo que uno ve es que la duración típica de una excursión fuera del cero es de tamaño 2 a la n. ¿Ok? Y bueno, si a uno esto le suma el hecho de que la cantidad de excursiones fuera del tiempo cero hasta haber acumulado una cantidad de tiempo t en la raíz es guasón de parámetro 2t, lo que queda es que el tiempo que pasó hasta que acumulé un tiempo local t en la raíz es la cantidad de excursiones en promedio por la duración de cada una de ellas. O sea, 2t por 2 a la n. Y esto es más, bueno, entonces es 2 a la n más 1 por t. Ok, entonces si yo acumulé t tiempo local en la raíz el tiempo total que transcurrió con el paseo al azar fue 2 a la n más 1 por t. Y yo a la conclusión a la que había llegado es que para cubrir todo el árbol el tiempo local que tengo que pasar en la raíz es logaritmo de 2 por n cuadrada. Entonces, siguiendo esta regla si tengo que pasar este tiempo en la raíz el tiempo total que tiene que haber pasado es 2 a la n más 1 por logaritmo de 2 por n cuadrada. Bueno, y eso quiere decir en otras palabras que el tiempo de cobertura real medido en cuánto tiempo pasó de verdad no en el tiempo acumulado hasta la raíz va a ser exactamente este. 2 a la n más 1 por logaritmo de 2 por n cuadrada. Y si se fijan lo que decía el teorema es que este tiempo de cobertura bueno, es esto que acabamos de apuntar acá menos una corrección de segundo orden. ¿Ok? Así que este argumento digamos de utilizar ruina del jugador y calcular esperanzas y qué sé yo ya les da digamos cuál es el primer orden de magnitud del tiempo de cobertura. Y les da el tiempo de, o sea, el correcto. Después falta una corrección de segundo orden pero a primer orden está bien. Ok. Bueno. Hasta acá quieren preguntar ¿cuánto tiempo me queda? 10. Bueno. Desastre. Bien. No importa. Les voy a contar un poco cómo es la prueba del teorema. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es usar un poco estas ideas pero en principio el enfoque va a ser un poquito diferente. Entonces bueno, con esto espero haberlos convencido digamos que el tiempo de cobertura tiene este orden al principio y ahora les voy a contar un poco cuál es la estrategia que nosotros usamos para probar todo el teorema. Entonces lo que vamos a hacer lo que hicimos nosotros fue descomponer la prueba en tres teoremas diferentes. Un primer teorema A que establece digamos un límite de distribución para este tiempo de cobertura que es el tiempo que tengo que pasar en la raíz hasta ver que se cubre todo el árbol. Y bueno lo que vale es que si divido por n en vez de dividir por 2 a la n más 1 por n como lo hice en el teorema original si agarro este tiempo de cobertura lo divido por n y lo centro de la misma manera bueno tiene un límite en distribución que tiene la misma pinta que el teorema original que yo les comenté pero donde acá aparece otra constante y donde la variable que aparece acá no es la z barra sino que es la z del Gaussian Freefield ok el límite de esta martingala asociada al Gaussian Freefield bueno perfecto ese es el primer teorema entonces el primer paso que vamos a hacer nosotros es establecer un límite para el tiempo de cobertura medido en términos de cuánto tiempo pasé en la raíz el segundo teorema que probamos una vez que establecimos un límite en distribución para el tiempo de cobertura medido desde la raíz es el siguiente que si cuando n tiende a infinito el tiempo de cobertura medido desde la raíz tiene un determinado límite cuando lo divido por n y lo centro de esta manera ok entonces el tiempo de cobertura real cuando lo divido por 2n más 1 por n y lo centro de la misma manera converge a lo mismo si le sumo algo y esto que le tengo que sumar es una variable aleatoria normal de media 0 y varianza 1 medio que es independiente del paseo a la sala o sea en particular independiente de todo esto ok entonces esto es un poquito raro porque digamos uno esperaría que no sé que si esto que está acá está convergiendo a l bueno que entonces el tiempo de cobertura real converge a l más algo bueno no lo que dice este teorema es que el tiempo de cobertura converge pero si le sumas algo primero o sea hay que sumarle algo primero para que converja y lo que hay que sumar es una variable independiente normal Santiago me perdí en porque hay que dividir por 2 a la n más 1 son cosas bien distintas entonces si porque este es el tiempo que vos pasas en 0 y esto es el tiempo que pasaste en todos los vértices en la suma de los tiempos que pasaste en todos los vértices cada excursión te demora 2 a la n más 1 exactamente eso es exactamente lo que les intenté comentar acá si 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 lo habías dicho si si está bien por eso tarda más pero digamos salvo esa diferencia de escala digamos el comportamiento es similar y después un último teorema que que dice digamos ok entonces si este ya le conocemos el límite porque se lo conocemos por el teorema a y el teorema b me dice que entonces cuando le subo una variable aleatoria normal el tiempo de cobertura original converge a lo mismo bueno falta un último teorema que me diga bueno si sumándole una normal converge a algo bueno sacándole la normal también converge a algo que no va a ser lo mismo va a ser otra cosa que va a tener bueno exactamente esta pinta que es la del teorema original que les enuncié hace un rato pero bueno digamos el tercer paso es de alguna manera sacar la normal ok y pasarla de este lado de alguna manera pero pasarla de ese lado no es trivial porque digamos esta variable aleatoria gaussiana es independiente de esto pero no es independiente de L entonces si yo la paso del otro lado ok me queda L más xi pero donde L y xi están correlacionados entonces si yo quiero decir cuál es la distribución de eso bueno tengo que hacer alguna cuenta porque en principio no es obvio porque no son independientes L y xi ok bueno entonces lo que queda creo que no voy a llegar a contarles mucho simplemente les voy a contar cuál es la herramienta principal para probar este teorema ok y y bueno no sé otra vez les cuento un poco cómo se prueba el teorema A y les puedo comentar algo del teorema B y el teorema C entonces les cuento digamos un poco cómo vamos a probar esto o cuál va a ser la herramienta principal para probar esto ok ¿alguien quiere preguntar algo de mientras? ok sí ok todo perfecto bueno entonces el teorema queremos probar lo que queremos probar es el límite de distribución para esta variable la variable que es la cantidad de tiempo que tengo que pasar en la raíz hasta cubrir todo el árbol ok bueno entonces voy a definir unas variables nuevas que bueno las digo coloquialmente y después doy la fórmula es el tiempo local que acumulé en cada vértice X de mi árbol de N generaciones cuando el tiempo acumulado en la raíz es exactamente T ok entonces corro mi proceso XN en el árbol de N generaciones hasta que en la raíz haya pasado un tiempo acumulado cantidad T en ese momento paro el proceso y me fijo cuánto tiempo estuve en X bueno eso es el valor de mi variable N L NT es como una especie de tiempo local medido en términos de cuánto tiempo pasé en la raíz ok bueno entonces el siguiente resultado es como la principal herramienta para probar el teorema ok y se llama teorema isomorfismo y fue probado digamos en la versión que les voy a comentar por toda esta gente Eisenbaum Marcus Caspi Rosen que Rosen es el de los todos estos resultados relacionados a tiempo de cobertura que les comenté al principio y Scher en el 2000 ok y lo que dice el teorema es lo siguiente establece como una especie de relación entre estas variables que son los tiempos locales de mi paseo al azar en el árbol de N generaciones y el Gaussian Free Field en el árbol ok esto es lo que relaciona mi paseo al azar XN con el Gaussian Free Field entonces enunciado de manera un poco informal pero para que se entienda lo que dice el teorema es que para cada número natural N fijo o sea fijo el árbol de N generaciones y fijo un tiempo T entonces existen dos Gaussian Free Fields HN y HN que les pongo N porque quiero hacer hincapié que todo esto digamos depende del árbol de N generaciones fijo ok tal es que pasa lo siguiente este campo que es el campo de tiempos locales digamos cuánto tiempo pasé cada uno de los vértices de mi árbol si en la raíz hace un tiempo T este campo de tiempos locales es independiente de uno de ellos ok de bueno del que va a aparecer en la fórmula acá abajo es independiente de uno de ellos y además se verifica con probabilidad uno para todo vértice del árbol la siguiente igualdad la cantidad bueno acá me faltó un N no importa la cantidad de tiempo que yo pasé en X cuando en la raíz pasé un tiempo T más el cuadrado de uno de ellos ok es igual a el cuadrado de raíz de T más el otro Gaussian free field ok y en esta suma digamos acá puedo poner un circulito si quieren los dos sumandos son independientes este Gaussian free field es independiente del paseo aleatorio al paseo al azar X ok entonces esto es lo que me dice el teorema de isomorfismo me da una relación un poco extraña entre el Gaussian free field y en los tiempos locales de mi paseo al azar pero resulta que H y H' tienen la misma distribución pero no son independientes no no son independientes tienen la misma distribución pero tienen la misma distribución y son Gaussian free field como yo les definí antes ok entonces esta relación que en principio parece un tanto oscura y mágica y creo que un poco lo es en el fondo es útil para nosotros por lo siguiente y les voy a explicar les voy a mostrar para qué es útil y bueno creo que ahí se me va a acabar el tiempo lo que sucede es que el isomorfismo establece una relación indirecta entre dos conjuntos el conjunto de sitios que no fueron muy visitados por mi paseo al azar en esta ventana de tiempo ok es decir en el tiempo que transcurrió hasta que yo estuve t unidades de tiempo en la raíz ok y los x tales que el Gaussian free field de la derecha vale aproximadamente menos raíz de t ok establece una relación entre esas dos cosas cuál es la relación que establece es la siguiente es bien sencillo si hn que es el que aparece a la derecha es aproximadamente menos raíz de t bueno cuando le sumo raíz de t eso es aproximadamente cero y si lo elevo al cuadrado también es aproximadamente cero ok entonces si esto es aproximadamente raíz de t el lado derecho del isomorfismo es aproximadamente cero ahora el lado derecho es igual al lado izquierdo entonces el lado izquierdo es aproximadamente cero ok que es lo siguiente que dije acá ok ahora fíjense que el lado izquierdo es una suma de dos cantidades las dos son positivas porque el tiempo local es mayor o igual que cero y el cuadrado de algo también entonces si la suma de dos cosas positivas es aproximadamente cero es porque cada una de ellas es aproximadamente cero ok dicho de otra manera el conjunto de x para los cuales este Gaussian free field de la derecha es aproximadamente menos raíz de t ok es exactamente la intersección entre dos conjuntos entre el conjunto de x para los cuales este tiempo local es aproximadamente cero es decir que xn no pasó mucho tiempo ahí ok y el conjunto de x para los cuales el segundo Gaussian free field del hn prima es aproximadamente cero ok entonces este Gaussian free field este isomorfismo lo que me dice me establece una relación entre este conjunto y este de alguna manera me dice que este conjunto se obtiene intersecando este con otra cosa y resulta y con esto yo termino que este tipo de conjuntos para t muy particulares se entiende bastante bien y entonces usando esta relación para ciertos t particulares y usando el hecho de que yo este conjunto lo ponozco bien y que esto en realidad también porque son variables aleatorias normales lo que voy a poder hacer es entender bien el conjunto de x que no fueron muy visitados por el paseo al azar y si yo entiendo bien cómo es ese conjunto de x que no fueron muy visitados y cómo ese conjunto varía con el tiempo en el fondo lo que voy a poder hacer es entender cómo es el tiempo de cobertura y bueno eso es básicamente la principal herramienta que utilizamos para probar esto cómo se prueba bueno se los cuento la próxima si quieres pero esencialmente eso es todo lo que quería lo que llegué a contar así que voy a parar acá bueno muchas gracias a ti hacemos aplauso virtual pongan el micrófono pongan el micrófono ok sí escuché escuché bueno no sé si alguien tiene preguntas fuimos haciendo ahí un poco mientras iba la charla pero se puede repetir yo tengo una pregunta Pablo ¿cómo andan? ¿cómo andan? creo que me había saludado antes Ernesto pero estaba distraído después me di cuenta no te saludé no te saludé ah Santi está muy buena tu charla y este resultado te quería preguntar ¿cómo te das cuenta que vas a tener que llegar que vas a poder usar el teorema del isomorfismo porque parece una cosa súper misteriosa aparte de que dos preguntas son una ¿cómo te das cuenta que te conviene usar este teorema? y la otra pregunta es si tenés alguna interpretación a este teorema en palabras así sin poner ninguna forma te contesto la segunda no creo que interpretación yo no tengo este teorema y no queda claro que nosotros le preguntamos a esta gente porque bueno Caspi trabaja acá en la Tecñón bueno ahora está jubilada pero y Eisenbaum también les preguntamos o sea ¿qué interpretación nos dan de esto? y como que ellos tampoco lo entienden demasiado en realidad es como una se demuestra digamos un formalismo así medio abstracto y bueno no termina de quedar claro de dónde sale esto o qué interpretación se le puede dar en general la verdad es que no sé cómo lo descubrieron y nosotros lo usamos un poco como caja negra y esta idea de usar el isomorfismo para entender digamos cómo cómo se comporta este tiempo local ya viene un poco de antes en algunos trabajos donde se estudia digamos bueno justamente lo que dije acá ¿no? el conjunto de sitios que no fueron visitados mucho entonces nosotros de alguna manera tomamos ese tipo de esa posta que ya venía de esos trabajos ya venía de esos trabajos que miraba digamos la estructura de eso y lo llevamos un poco ya lo llevamos un poco perdón Santi te mutí sin querer te perdimos Santi te perdimos una cosa que me parecía del tiempo local que vos ¿puedo hablar? no me está escuchando Santi ¿escuchás? no te escucho perfecto ah bien bien el tiempo local parecería ser que que es como la medida invariante ¿no? porque es el tiempo que son las excursiones del paseo aleatorio en T ¿no? o sea T cada vez que volvés contás una vez entonces es como una excursión y entonces de alguna manera es la medida para el paseo aleatorio bueno un poco sí o sea pensar esto en términos de la cantidad de tiempo que yo pasé en la raíz es en el fondo pensar en cantidad de excursiones porque es como una versión digamos más linda pero en el fondo es lo mismo porque la cantidad de excursiones que yo di en este tiempo es una variable aleatoria de un guasón de parámetro 2T en particular tiene media 2T entonces en el fondo va por ese lado pero digamos ¿por qué esto es cierto así? digamos no no sé realmente y bueno y nosotros para contestar la otra pregunta nosotros tomamos un poco la aposta de los trabajos anteriores para estudiar digamos este conjunto pero en vez del próximo a cero igual a cero es un poquito más difícil y bueno seguimos de ahí hay algo o sea puedo decir algo más o sea estos conjuntos si vos pones un tema y particular acá entienden muy bien de alguna manera y eso es lo que la gente o sea este Gaussian Freefield está muy bien estudiado por la gente por Oren que es uno de los especialistas en él entonces ¿las correlaciones del Gaussian Freefield cuáles son? capaz que las dijiste y se me pasaron bueno las correlaciones son entre HDX y HDY es el digamos el último ancestro en común o sea es una proporcional de la distancia en el árbol exactamente ah ok aquí es lo que pasa si uno pone un T muy particular acá que corresponde si uno acá pone el valor que corresponde al mínimo de este campo este conjunto digamos es el conjunto de X tales que el valor del Gaussian Freefield está cerca del valor mínimo hay muy pocos X que estén cerca del valor mínimo del Gaussian Freefield y lo que resulta es que ahí para esos X la correlación entre distintos valores de H es mucho más más linda mucho más más linda lo voy a mostrar acá lo voy a mostrar acá porque en el fondo porque en el fondo los que tienen un valor de H que tienen un valor de H perdón Santi perdón Santi de nuevo pero en realidad creo que es Pablo el que acopla porque estamos escuchando con si hay que mutear a Pablo eso ya lo muteé pero se me mueve todo el tiempo y tiene medida invariante no mira digamos los X en la última generación para los cuales el Gaussian Freefield tiene un valor cercano al mínimo sobre todas las hojas resulta que hay muy pocos de ellos y que están todos muy o sea que se agrupan todos como en clusters y están todos muy separados los clusters entonces la estructura de correlaciones para los X que tienen valores cercanos al mínimo es mucho más fácil de entender que la estructura de correlación de todo el Gaussian Freefield porque todo el Gaussian Freefield tiene una estructura de correlación que es inmanejable pero para los valores de X digamos para los X cuyo valor del Gaussian Freefield es mínimo o está cerca del mínimo la estructura de correlación es mucho más simple de alguna manera entonces uno puede usar eso para intentar atacar bueno cuál es qué es lo que pasa con nuestro paseo al azar pero bueno todas esas son cosas que nos llegué a contar a próximos tras cuentos ahora lo podés motivar a Pablo sí Ernesto primero agradecerte agradecer a Nico que tomó la iniciativa de invitarte y a vos que hiciste una charla preciosa probabilidad pura y concentrada la verdad un placer escucharte no dos cosas una pregunta la ley de límite de un branching process no se puede caracterizar con una ecuación funcional con una ecuación esa cumple la distribución de esta mara para un branching process sí para un branching process sí porque esencialmente bueno lo que uno hace es tomar como función característica pero no sé si eso te dice mucho en este o sea a ver igual hay que resolverla ¿no? está claro que no es sencillo resolverla o sea nosotros hacemos un poco eso ¿dónde está esto? o sea ¿dónde está? ah perdón o sea acá nosotros tenemos una especie de ecuación funcional lo que pasa es que digamos usa como dato la función característica de esto que bueno no sé vaya a saber exactamente qué es lo que es no eso sí pero para el z digamos el z no cumple una cosa media así que z más una variable es otra es posible pero yo no no conozco digamos siempre que vi la z no la veí definida a través de esa manera yo en algún artículo de urnas creo que vi algo así pero no me acuerdo bien en una charla para procesos de ramificación sí para procesos de ramificación hay una uno toma función generadora de momentos y bueno tiene como una ecuación acá puede ser que sea lo mismo tendrá que pensar un poquito pero digamos en la literatura yo en ningún lado vi que lo usaran digamos como caracterización en realidad sí yo no yo no conozco acá se habría que buscar y lo otro no hay una estructura de todo el tiempo me pareció que había esa estructura viste de variables intercambiables y el teorema de Finetti que vos cuando tenés variables intercambiables que suman algo como como los estadísticos de orden o algo así entonces tenés que existe una variable tal que condicional a esa resultan independientes me pareció que los paseos que las llegadas al ahí está las llegadas a las hojas sumadas tienen total T ¿no? o el tiempo que demoraba yo qué sé entonces si no había una estructura así ok bueno sí eso es un poco cierto ahora si entendí bien lo que me lo que me dijiste a ver supongamos que tenemos el árbol así ¿no? que empieza en cero y que después tengo no sé dos vértices x e y me estoy olvidando del resto del árbol y yo quiero ver digamos supongamos que pasé un tiempo T en la raíz quiero ver cuánto tiempo pasé en x y cuánto tiempo pasé en y bueno estas variables si yo condiciono a cuánto tiempo pasé en el ancestro digamos el último ancestro común de ambas son independientes una vez que yo conozco cuánto tiempo pasé acá el tiempo que paso en x y que paso en y es independiente porque esencialmente cada vez que llego acá es como que bueno voy a cambiar el color porque no se ve cada vez que llego acá es como que el proceso se renueva de alguna manera y entonces hay como una estructura de independencia no sé si eso contesta a tu pregunta no mi pregunta es muy vaga digamos no sé si se puede responder de mucha forma no es nada preciso bueno este es este es digamos ok voy a comentar esto que capaz es útil digamos hay esta estructura de independencia para para digamos los tiempos locales medido estos suceden únicamente si uno lo mide en términos de cuánto tiempo pasa en la raíz por eso es conveniente digamos ver digamos medir todo en términos de cuánto tiempo pasa en la raíz y lo que sucede es que hay como una especie de propiedad de marco ¿no? o sea espacial digamos condicionado a esto digamos este futuro o este futuro alternativo son como independientes no sé cómo decirlo propiedad de marco espacial que también se da porque estamos en un árbol entonces la estructura como topológica si se quiere o no sé la estructura del árbol hace que que haya esta estructura de dependencia o de independencia tan linda para los tiempos locales si claro porque si uno cambia esto por otro grafo que no sea el árbol esta propiedad digamos de marco espacial ya no se satisface en principio de manera tan obvia y entonces hacer todo este análisis que nosotros hicimos en principio es más complicado entonces esa podría haberse una pregunta ¿por qué lo hicieron en el árbol? bueno ¿por qué lo hicimos en el árbol? porque está esta propiedad de marco espacial para estas variables que sucede en el árbol y en principio en otros grafos capaz no que hace que el análisis sea un poco bueno que se pueda hacer el análisis porque si no hay propiedad de marco es como medio inamarcable esto yo tengo una pregunta Santi también o sea si en vez del árbol vinagre tiene un árbol con K con K hijos o sea ¿tienes idea si cambia mucho? supongo que no pero si la pregunta que pero por otro lado volver es más difícil digamos lo que nosotros demostramos es que digamos con nuestra demostración se puede adaptar para el caso en que tenés digamos un árbol veario con cualquier ve y lo que podemos demostrar digamos sin cambiar nada de lo que estaba en el paper perdón un segundito son estos dos teoremas digamos podemos demostrar que el tiempo de cobertura cuando lo estudias digamos en términos de cuánto tiempo pasas en la raíz tiene un límite en distribución que va a ser de este estilo no va a ser exactamente este van a cambiar las constantes pero no importa y que después bueno que se cumple esto ¿ok? y en particular a partir de acá vos podés deducir un límite para esto ¿ok? pero lo que no nos sale hacer con la demostración que hicimos nosotros en principio no es que no sea posible sino que quizás hay que cambiarla no es exactamente igual a lo que hicimos nosotros en el caso en que tenés un árbol con más hijos es que el límite de esto o sea nosotros podemos demostrar que existe el límite lo que no podemos demostrar con nuestra demostración es que el límite tiene exactamente esta pinta ¿ok? de alguna manera pasarla a normal del otro lado lo sabemos hacer bien digamos que nos quede una fórmula bonita lo sabemos hacer bien cuando hay dos hijos cuando hay más hijos deberíamos hablar lo mismo pero la demostración que hicimos nosotros hay que cambiarla en el fondo no funciona de la misma manera no se sabe ¿no? ¿no? perdón te hago una última pregunta porque ya respondiste casi todas las que tenían pero cuando ustedes hacen el teorema de isomorphismo usan un NN fijo ¿tienen algún acoplamiento o alguna construcción que permite asociar distintos Ns? no no sé si hay pero no nosotros hicimos todo con NN fijo y tiempo fijo también o sea esto es ni siquiera algo como trayectorial es para te fijo de alguna manera pero está bien porque nosotros en realidad lo vamos a mirar esto lo vamos a mirar a tiempos fijos digamos concretos así que no que yo conozca no 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 hay una versión así en principio que yo conozca sí hay otras versiones diferentes del isomorphismo que tienen como otras condiciones de borde de alguna manera la condición desde que imponemos nosotros es que el Gaussian Free Field en la raíz tiene que valer cero eso no lo dije yo en ningún lado pero más o menos se deduce de la definición que di arriba hay otros teoremas de isomorphismo parecidos cuando la condición de borde que le pones es otra digamos pero cosas que sean como trayectoriales o para distintos valores de n no sé desconozco bueno alguna otra pregunta si no bueno le agradecemos yo tengo una preguntita Santi disculpame me quedé pensando en ese tiempo local ese tiempo local es una suma de variables una suma un número pozoñano de variables independientes para cada x porque para cada para cada excursión tenés un número de visitas que tiene una cierta distribución y las excursiones son independientes y el número de excursiones que tenés son de parámetro uno creo sí es así es exacto bueno parámetro sí algo así bueno si no es uno no me acuerdo cuánto es pero sí es exacto ¿ustedes usan esa independencia de alguna manera? usamos sí para calcular ciertas cosas usamos sí para calcular ciertas cosas hay que mutear a Pablo otra vez hay que mutear a Pablo otra vez sí nosotros usamos eso esa estructura que es como una suma poasoniana de exponenciales lo usamos estas variables son muy lindas digamos tienen una estructura muy fácil de entender y eso es justamente porque medís todo en términos de excursiones o de la cantidad de tiempo que pasás en la raíz que es esencialmente lo mismo y eso facilita mucho las cuentas y bueno sí usamos eso y también y otros sí bueno ¿hay alguna otra pregunta? bueno si no le agradecemos a Santi de nuevo y pueden desmutearse ahora sí y muchas gracias Santi ah Gracias por ver el video